Y en cuanto a la evaluación, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que acaba de terminar el torneo, llevamos un día y estamos justo en ese proceso de evaluación, que no solo estamos evaluando este torneo que terminó, sino los dos anteriores. Mucho en redes sociales está el enojo de la gente, ¿no? Con Miguel, con el equipo, y mucha gente incluso pide que se evalúe lo de Miguel Herrera. ¿Está en duda la continuidad de Herrera? Mira, antes que nada, sí, yo como representando esta institución, sí quiero decirte que estamos apenados, que no son los resultados para los cuales trabajamos. Entonces, sí, con la afición, también pedirles que se queden tranquilos, que siempre haremos lo que sea mejor para esta institución. Y esa parte que me estás preguntando es lo que estamos haciendo con esta evaluación, ¿no? Somos cuidadosos, nos tomamos nuestro tiempo para poder hacer la evaluación, y en base a la evaluación tomaremos una decisión que siempre será lo mejor para la institución. Pero en estos momentos está en duda, entonces, Miguel Herrera... Te digo, estamos evaluando, estamos en el proceso de evaluación, y sobre esa evaluación tomaremos decisiones. No tomamos decisiones a la ligera, las tomamos bien pensadas, y siempre con una evaluación profunda, fuerte y sólida. ¿Los seis meses que le quedan a Miguel Herrera todavía se... De contrato le quedan seis meses, sí. Mauricio, en el caso de las declaraciones de Miguel, que hacen mucho ruido, evidentemente, nosotros también en la afición, ¿cómo toman ustedes el hecho de que él diga, a lo mejor coloquialmente, que es un equipo que está viejo? ¿Esto los hace ustedes analizar, deducar, todavía rejuvenecer más el equipo? ¿O esto es incómodo tomando en cuenta que, evidentemente, pues el equipo sí tiene cierta edad, pero también porque ha ganado mucho equipo? No, antes que nada sí quiero aclarar, yo no comparto las declaraciones de Miguel, por supuesto que no, el promedio de edad del equipo ahí está, creo que al final del día, en un año y medio, unas dos semifinales, cuartos de final, repito, no es lo que estamos buscando, ni los objetivos que estamos pensando, algo nos ha faltado, y eso me queda claro, pero por eso estamos analizando, qué es eso que nos hace falta para trabajar y que no vuelva a pasar y que lleguemos a una instancia mayor que eso, viene un torneo muy importante también que creo que a esta afición y a este equipo lo queremos jugar desde hace tiempo para volver a tener el sueño de estar en un Mundial de Clubes y eso también viene el próximo semestre. ¿Marcio, la continuidad de algunos jugadores? Me gustaría decir un poco, un poco en frente a lo del plantel, pues yo creo que hemos ido rejuveneciendo este plantel, a final de cuentas han llegado muchos jugadores jóvenes a lo largo de los últimos torneos y bueno, sabemos que es una mezcla entre juventud y experiencia como tienen que ser los planteles, estamos en ese análisis, como dice Mauricio, para ver qué es lo que sigue. Mauricio, hasta cuándo se podría mencionar un cambio de jugadores, hay jugadores que no renomaban ya en este año, ¿hasta cuándo se podría tomar ya en cuenta un cambio de jugadores que vengan a reforzar este equipo para la siguiente temporada? Sí, normalmente nosotros estamos en constante planeación, no porque haya acabado el torneo, obviamente cuando acabe el torneo, por la participación que tenemos y que tienen otros jugadores en otros equipos, pero bueno, afortunadamente ahorita el paro, el descanso es largo por el tema del mundial, pero siempre estamos planeando y desde a partir de ya también en esa evaluación estamos evaluando también qué seguirá, qué son las necesidades en el plantel. Jugadores como Carioca, como hubo allá la... Carioca le quedan seis meses, entiendo de contrato, allá la... creo que se lo terminaron en diciembre, ¿qué pasaría con él? Estamos en esa planeación, Roberto, o sea, el tema de Hugo, la verdad, nos encantaría que se quede, obviamente es un histórico de esta institución, pero como proceso normal de cambio, de ciclos de este equipo, también él está viendo a ver qué otras opciones tiene y también nos sentaremos a platicar con él a ver qué opciones tiene y cuáles son sus planes a futuro también, porque también creo que es una persona que es sumamente valiosa para esta institución y él tiene todavía años y quiere seguir jugando años de carrera como futbolista, pero también las puertas siempre están abiertas aquí para... es alguien que se ha preparado mucho, entonces hay otras opciones. Ahorita que decías las palabras de Miguel Herrera, que no estaba de acuerdo con él en la cuestión de lo del equipo que se hizo viejo, lo hablaste con él, platicaste, no sé si Miguel, al calor del partido y en la conferencia se haya extralimitado. La comunicación con él y entre todo el equipo es constante, aquí siempre he dicho que somos un equipo y aquí ganamos todos, perdemos todos y creo que... quiero recalcar que lo más importante y no hay nadie que esté por encima de esta institución, entonces las decisiones que se tomen serán en base a lo mejor para esta institución, ¿platicé con él? Sí, sí, platicé con él. Mauricio, viene un receso largo, ¿no? Se quedó dos veces antes de este semestre. ¿Cómo está planeando el tema de lo que es el periodo vacacional? ¿Cómo es el tema para no perder tanto ritmo? Son demasiado ciudadanos. Es que bueno, pero hay que planearlo. Y otra, Miguel todavía sigue siendo el técnico de Tigres, pero hay que planear y él tiene un compromiso con una cadena de Estados Unidos para ir al Mundial. ¿Él estará en la toma de decisiones, en la planeación, en el análisis o estará usted? Mira, lo que dijiste del tiempo, obviamente sí es un periodo largo, pero creo que también de repente con el trajín de tantos torneos y tantos compromisos, pues creo que también vale la pena aprovecharlo. Por otro lado, obviamente en la parte física, también el hecho de que regresen tanto tiempo antes cuando el primer compromiso va a ser la Copa de Esca, desde enero, también hay que medir esos tiempos. No porque estén antes es que va a ser mejor la preparación ni la pretemporada. Entonces eso ya lo ve el área deportiva, la parte física. Entonces creo que el periodo de vacaciones es el justo y no va a afectar de ninguna manera, como repito, no porque lleguen antes vamos a hacer una mejor planeación. El T de Miguel sí, sé que tiene ese compromiso. Creo que en vacaciones todos podremos y tenemos el derecho de hacer lo que nos convenga mientras sean en sus vacaciones. Te dije, la decisión, por supuesto, la decisión es siempre lo que sea mejor para la institución. Un poco en la cuestión, si quieres, en la de la...